Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 14 de agosto del año 2022. Baloto revancha, juégalo en los puntos autorizados de récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Les llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.821. Les recuerdo a todos el número ganador de la noche anterior, 6861. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, y la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a los apostadores de este día. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de récord y en más de mil puntos en todo el país. Se han detenido las balotas primera balota número uno, segunda balota número seis, tercera balota número uno, cuarta balota número tres, uno seis, uno tres. Dieciséis, trece es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que ganaron apostando con este número, dieciséis, trece. Y si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tendrá otra oportunidad para ganar. Saludamos a las personas que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba. Juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.